Quiero aprovechar la oportunidad de esta visita para respaldar a las compañeras que luchan, para respaldar a las colectivas feministas, para respaldar a las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia y de especial, para hacer un llamado, para combatir completamente la impunidad y la indiferencia que han tenido muchas servidoras y servidores públicos, muchas condiciones de niveles de Estado, para buscar la justicia, los feminicidios y para además no tener una visión de no revictimización de las víctimas.